Bueno, y como todos no pueden ser los gozosos, presidente, no podemos perder esta oportunidad para hablarles de lo que nos pasa con el equipo masculino, dejó una sensación fenomenal frente a Medellín, la gente salió con sonrisa, oreja, oreja, pero cada que el Cali, digamos, decimos nosotros, pasa el peaje, llega al aeropuerto Alfonso Orilla-Aragón, se le olvida la competencia y vemos un equipo que si bien no es la sombra que lo colgó con fortaleza, pero faltó más ambición en Bogotá, presidente. El Cali no puede perder con Chico jamás. Ni con fortaleza. Así juguemos nosotros. Me gusta esa sinceridad suya porque no podemos maquillar partidos como este, presentaciones con rivales que son aparentemente directos y que dejan una sensación de inseguridad tanto en el jugador como en el hincha, presidente. El Cali es un equipo grande y uno no puede ir a perder en esta situación con un equipo como Chico guardando el respeto que guardo por ellos. Residente, usted que tiene ese contacto.